La jornada que arrancamos con 12 grados, la lluvia ligera pero ocasional persiste desde la mañana, por la tarde también con 19 grados y ya por la noche se concluye la jornada con 14 grados, también con precipitaciones a lo largo de toda la jornada, es importante que salga con ese paraguas porque lo va a necesitar, no solamente durante este inicio de semana sino también martes, miércoles y jueves que tenemos estas condiciones de 10 a 11 grados como mínima, las máximas van de 18 a 19 grados, importante conducir con muchísimo cuidado a lo largo de la semana y en gran parte del territorio, esto persiste, tenemos temperaturas de 11 a 12 como mínimas, máximas de 19 a 18 y con lluvia sin excepción en el territorio del Estado de México, también en el centro del país, este es el común denominador Querétaro, 12 con 17, las precipitaciones persisten también para Morelia con estas condiciones, lunes Cuernavaca se eleva hasta los 26 grados por la tarde pero seguimos con esta lluvia por la tarde y por la noche mayormente, Puebla no se queda atrás de 10 a 23 grados, lunes 30% de probabilidad de lluvia ligera pero también ocasional y durante toda la semana 30 a 40% vigente, en Guadalajara 13 con 18 inicio de semana 70% de probabilidad de lluvia y esto continúa así que no baje la guardia, el día martes 20% pero nuevamente mitad de semana nos recibe el miércoles con este 40% regresando ese 20% para el día jueves, así que prepárese muy bien y en Monterrey no se quedan atrás las condiciones de 14 a 23 grados, por ahora sin lluvia pero preste atención porque el día martes y miércoles esto aumenta desde 30 hasta 70%, así que no baje la guardia, cargue con ese paraguas, ya le avisamos aquí para que nada lo tome desprevenido. En cuanto a la facilidad,